Qué difícil hablar de la muerte de un ser querido y más difícil todavía hablar de la muerte de tu propio padre cuando te encuentras frente a una enfermedad que te derrota como médico. La enfermedad de Alzheimer. Morir antes de morir es el título de uno de los más impactantes libros del doctor Arnoldo Krauss. Este libro fue editado por Taurus en 2007, pero sigue vigente. El doctor Krauss, con una escritura impecable y con el dolor a flor de piel, describió el recorrido que vivió con el Alzheimer que mató a su padre. Escribo porque aun cuando el papel no cura, aminora el dolor. Las palabras no evitan el insomnio, pero permiten que llegue la mañana. El doctor Krauss es médico internista, reumatólogo, maestro en la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética. Ha colaborado en diarios y revistas mexicanas y extranjeras y constantemente aporta argumentos para el debate nacional en temas como aborto o la eutanasia y el suicidio asistido. Tiene varios libros de divulgación y también novela y poesía. Y morir antes de morir es también un poema que originalmente se llamó La muerte detenida. Mi padre caía, caía día a día. Primero fueron las sumas. ¿Cuánto es 16 más 37? ¿62? No, ¿51? ¿56? Después fallaron las letras. Su firma dejó de ser suya. Sus cartas ilegibles, las letras imposibles. Con el tiempo huyó la voz. Palabras absurdas, frases extraviadas. Poco a poco su vida se fue perdiendo en los bosques polacos. Regresaron los lobos. Regresó el invierno. Mi padre caía y caía. A lo largo de todo el libro, Krauss nos comparte el deterioro de su padre. El de su madre, que también es una adulta mayor enferma y su propia impotencia. Pese a lo fuerte y doloroso de su prosa, el libro describe y explica, comparte el aprendizaje que este tipo de demencia provoca en las personas que lo padecen y en los familiares que los acompañan hasta su fase final. El mismo autor se cuestiona desde su papel de médico, de hijo, la labor que tiene que desempeñar. Con la sabiduría que aportan distancia y edad, me arrepiento de no haber acelerado un poco más su final, de no haber comentado con él cuánto tiempo era el tiempo justo para pervivir en sus condiciones. Él hubiese agradecido fallecer siendo un ser humano. Las demencias seniles nunca paran, siempre tienen hambre, siempre encuentran que romper. Morir antes de morir, de Arnoldo Krauss, cuenta con unos ideogramas de Manuel Felguérez y como constante a lo largo de las 245 páginas, nos deja una pregunta clave. ¿Es ilícito adelantar la muerte propia y la de los seres queridos? El mayor homenaje que un ser humano puede hacerle a la vida, a su vida, es adelantarse a su final para así poder matar su muerte. Gracias. Gracias. Gracias.